El ritmo y el sabor del supercombo la conquista Las bollitas pasan todo el día caminando sin un rumbo fijo Con peligro de que un gallo fino las agarre las ponga a cacarear Las gallinas cuidan a sus pollas con senos de tanto gavilán Descuidando a los gallinazos que amb compost quieren devorar Pío 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 Púa Pío 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 Pá Las pollitas buscan que las miren el ritmo alegre de su candoneo Incitando a los pollos finos a seguirlas por el gallinero Las pollitas corren como locas y huida de tanto gallinazo Y los pollos como buenos gallos a sus pollas quieren desplumar Pío, 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 pío ¡Ándale, diablo! Las pollitas pasan todo el día caminando sin un rumbo fijo Con peligro de que un gallo fino las agarras ponga a cacarear Las gallinas cuidan a sus pollas con celos de tanto gavilán Descuidando a los gallinazos que a mí las quieren devorar Pío, 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 p Pío, 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 pa Andale, chuy Mira qué rico Y va un saludo para el amiguito Chano Vicinal y Sabina Escoahuila Gracias por ver el video